Un saludo, buenas tardes. Los ayuntamientos de Almería y de Huercal de Almería han firmado un protocolo con la Junta Andalucía y el Consorcio de Transportes para aumentar las conexiones en autobús entre ambos municipios. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pachuca, ha destacado que es el primer paso para mejorar la movilidad entre la capital y su área metropolitana. Se trata de una actuación que permitirá mejorar las conexiones en autobús entre los dos municipios. Un acto que se ha sellado con la firma de un protocolo entre ambos ediles, así como la delegada de Fomento, Eloisa Cabrera, y también el responsable del consorcio metropolitano, Luis Miguel Carmona. Una mejora motivada por el exponencial crecimiento del municipio de Huercal de Almería durante los últimos 20 años. Es cierto que hay muchos vecinos y residentes en Huercal que vienen a trabajar a la ciudad de Almería, pero no es menos cierto que también hay muchos almerienses que trabajan sobre todo en los polígonos industriales que tiene el municipio de Huercal. Y al final mejorar la movilidad es sin duda uno de los grandes retos que tienen hoy en día las ciudades y su área metropolitana. Es una necesidad histórica de todos nuestros vecinos. Llevan muchísimos años reclamando y gracias a la sensibilidad, gracias a las ganas de colaborar y preocuparse por los vecinos de Huercal, de la delegada del Ayuntamiento de Almería, que siempre ha estado a nuestro lado en esta reclamación, y gracias a la gerencia del consorcio y al personal del mismo, esto va a ser realidad. Y como motivo de la celebración del Día Internacional del Flamenco, que será el próximo 16 de noviembre, el Ayuntamiento de Almería ha organizado unas jornadas en homenaje a José Fernández Campos, más conocido como Riccioli. Habrá actividades durante las cuatro tardes y contaremos con mesas redondas, con la presentación de una unidad didáctica, así como una maestra de bailes andaluces. Desde el Ayuntamiento de Almería vienen reivindicando la capitalidad del flamenco, ya que hay palos como el taranto que son de esta tierra. Además, el Festival de Almería, con más de 60 años de tradición, es uno de los que más solera tiene. La presentación de esta jornada es que nos vamos a convertir durante cuatro días en el epicentro de la actividad flamenca, además dentro de un amplio abanico de actividades de todo tipo. Un homenaje a José Fernández Riccioli, en la que vamos a contar con participantes de primer nivel con músicos, guitarristas, docentes, bailadores, cantadores. Como he dicho, del 16 al 19 de noviembre Almería se convierte en el epicentro del flamenco porque además tiene motivos para serlo. Desde el Ayuntamiento venimos reivindicando desde hace tiempo la capitalidad de Almería y su provincia en el panorama andaluz del flamenco, que es tanto como decir en el panorama nacional y mundial. Y creo que debemos empezar a creernoslo, porque tenemos numerosos argumentos y de peso para ello. De Almería es el creador de la guitarra en su concepción actual, Antonio de Torres, al que le dedicamos ese museo. Poner en valor nuestro pasado y poner en valor a aquellas personas que han hecho que estemos donde ahora mismo estamos. Por tanto, gracias de todo corazón por hacer coincidir algo como es patrimonio almeriense, como ha dicho el concejal Carlos Sánchez, como es el flamenco. Comenzamos. Mejorar la movilidad es uno de los retos que se ha marcado el alcalde de Almería. Y ahora han dado un paso más con la firma de un protocolo para mejorar las conexiones en autobús entre la capital y el municipio cercano de Huércal de Almería. Tras numerosas reuniones se ha firmado un protocolo entre la Junta de Andalucía y el Consorcio de Transportes para aumentar las conexiones entre la capital y Huércal de Almería. Un acto que supone un paso más en las numerosas reuniones mantenidas para impulsar una mejor conectividad entre la capital y los municipios cercanos. No hay que olvidar que Huércal es el principal municipio de nuestra área metropolitana, del área metropolitana de la capital. Es cierto que hay muchos vecinos y residentes en Huércal que vienen a trabajar a la ciudad de Almería, pero no es menos cierto que también hay muchos almerienses que trabajan sobre todo en los polígonos industriales que tiene el municipio de Huércal. Y al final mejorar la movilidad es sin duda uno de los grandes retos que tienen hoy en día las ciudades y su área metropolitana. Una necesidad histórica de todos nuestros vecinos. Llevan muchísimos años reclamando y gracias a la sensibilidad, gracias a las ganas de colaborar y preocuparse por los vecinos de Huércal, de la delegada del Ayuntamiento de Almería, que siempre ha estado a nuestro lado en esta reclamación y gracias a la gerencia del consorcio y el personal del mismo, esto va a ser realidad. La delegada de Transporte ha destacado que esta mejora está motivada por el exponencial crecimiento del municipio de Huércal de Almería durante los últimos 20 años. Y si teníamos algo claro desde este nuevo gobierno, el presidente Juanma Moreno, era que nos tenemos que poner al servicio de los ciudadanos y dar respuesta a las demandas históricas que había en la provincia de Almería. Esta es una demanda histórica, un municipio como es el municipio de Huércal de Almería, con un crecimiento exponencial en los últimos 20 años, unido en esa área metropolitana con el municipio de Almería y tenemos que dar esa respuesta. Desde el consorcio, su gerente, nos ha explicado los pasos a seguir ahora. Un servicio que vamos a denominar una nueva línea metropolitana M100, que va a estar adscritas a la concesión metropolitana nuestra de la Junta de Andalucía y que vamos a establecer en estos meses cuáles son las características y las predicciones técnicas que va a llevar este servicio, recorridos, los compromisos de financiación y los compromisos también de adaptación tecnológica con las máquinas de los metropolitanos. El objetivo de este convenio no es otro más que trabajar de forma conjunta para impulsar el uso del transporte público. Esta mañana un grupo de alumnos del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web del IES Celia Viñas de la capital almeriense han visitado el hub El Cable para conocer el programa de aceleración de empresas Andalucía Open Future. En su visita han sido recibidos por el concejal de Economía y Función Pública del Ayuntamiento de Almería, José Alonso, quienes les ha explicado el funcionamiento del centro y su aportación al desarrollo del tejido empresarial y a la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras en la ciudad. Junto a ellos el delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Emilio Ortiz, que también ha hablado del proyecto Andalucía Open Future. Entre los cinco años han sido 146 empresas las que han podido acceder a la convocatoria y han presentado proyectos. De esas 146 empresas, 45 ya han terminado su formación aquí en el cable, 5 están a punto de hacerlo y el 80% de las empresas que salen de las startups que salen del cable salen ya facturando. La tasa de pervivencia es superior al 88%. Por lo tanto, entiendo que estamos en la buena línea. El Ayuntamiento de Almería y el alcalde a la cabeza se propusieron que el talento se pudiera quedar aquí en Almería, retenerlo en nuestra ciudad y ese es el objetivo que estamos consiguiendo, como digo, conjuntamente con la Junta de Andalucía y con la Fundación del Cable. Lo que sí está demostrando es que empresas que se aceleran aquí también se están consolidando. Lo que se trata es de que las empresas tengan supervivencia posteriormente. No solamente es importante la creación sino el mantenimiento de empresas. En Andalucía nos hace falta incluso un crecimiento empresarial importante porque todo lo que tenemos son redes de pymes y de pequeños autónomos. La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería protestó ayer tarde en la estación intermodal para reivindicar que la antigua estación del ferrocarril siga en un futuro con un uso ferroviario. Los concejales Ana Martínez La Bella, Sacramento Sánchez y Juan José Segura participaron los tres en la concentración que reclama además la recuperación de todos los trenes con destino Granada, Sevilla y Madrid. La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería realizó una concentración frente a la histórica estación del tren de la capital para protestar ante el aislamiento ferroviario de la provincia almeriense por lo que reclaman la recuperación de todos los trenes que circulaban antes de la pandemia con destinos a Granada, Sevilla y Madrid así como el inmueble en proceso de rehabilitación mantenga su uso ferroviario en un futuro. Esta tarde estamos aquí pues para defender que nuestra antigua estación de Almería pues siga siendo en un futuro de uso ferroviario. No podemos admitir que por parte de Adif se plantee que cuando llegue la alta velocidad esta estación pasará a otro tipo de uso. Esta estación se construyó hace 125 años y siempre ha tenido uso ferroviario y desde la mesa del ferrocarril lo que queremos es que cuando la alta velocidad y la segunda fase del soterramiento esté finalizada pues la estación de Almería siga siendo la puerta de la ciudad. El Ayuntamiento de Almería con la presencia de los concejales del equipo de gobierno municipal de urbanismo, servicios municipales y agricultura, Ana Martínez La Bella, Sacramento Sánchez y Juan José Segura respectivamente se han sumado de nuevo a la convocatura realizada por la mesa en defensa del ferrocarril. Pues hemos querido sumarnos como hemos venido haciendo en toda y cada una de las convocatorias que la plataforma ha hecho en apoyo a las peticiones que se hacen de manera justa. En este caso es verdad que no compartimos todos los términos de la reivindicación que aquí se hace con lo que se refiere a estar conectada porque yo creo que ya la sociedad sabe que el Ayuntamiento apuesta por un modelo en el que se abre la calle de la Marina. Pero sí que estamos de acuerdo en el fondo de la petición que al fin y al cabo es poner en uso la estación y poner en valor uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. En ese sentido pues queremos sumar nuestra voz a la voz de la plataforma de todos los colectivos que están aquí representados porque es imperioso que la estación, la vieja estación de Renfe tenga un uso para beneficio de todos los almerienses. La concentración se llevó a cabo bajo el lema la estación se queda y conectada. Para la plataforma ciudadana es necesario que la provincia recupere ya el tren que salía a las 7 de la mañana hacia Granada y el talgo del mediodía con Madrid para avanzar así hacia la normalidad así como establecer un nuevo tren nocturno entre Almería, Granada y Barcelona. La presidenta del Parlamento Andalucía, la almeriense Marta Bosquet, ha hablado también de la necesidad de impulsar ya el corredor mediterráneo. Una infraestructura vital para la provincia de Almería. Lo que sí debe de haber por parte en este caso del gobierno central que les corresponde las competencias es seriedad y que dejen de tomarnos el pleno porque sin duda alguna estamos hablando de una infraestructura que es sumamente necesaria para la provincia de Almería, siempre lo decimos, los que somos de Almería, Almería tiene todo y que es lo que nos falta, pues infraestructuras y comunicaciones. Lo que espero es que bueno, que esas últimas declaraciones que se han hecho, que Almería y Francia ya estarán conectadas para el próximo 2026, que bueno, que realmente llegue, ¿no? Transmediterránea reestablecerá mañana sábado el servicio de pasajeros Almería-Argelia, suspendido hace 20 meses por la COVID. El ferry Las Palmas de Gran Canaria tiene programados seis viajes entre hoy y el 21 de noviembre. El presidente de la Autoridad Portuaria de Almería ha celebrado la reabertura de este servicio. Que se reanude otra vez la línea con Argelia, en este caso con Orán y con Cazahué. Después de 20 meses de pandemia empezamos a ver la normalidad en el puerto y esto es un síntoma de normalidad. Esperemos que pronto pueda ser también con Marruecos y podamos entrar ya a montar las líneas que siempre han existido en Almería, tanto con Adol como con Argelia. Conocemos ahora los datos de contagios por coronavirus en Andalucía y en Almería, con descenso de casos tanto a nivel autonómico como a nivel provincial. Hoy viernes nos dejan 439 nuevos casos en Andalucía. Destaca la provincia de Málaga, 127, seguida de Sevilla, 68 y Córdoba, 56. Descenso en las hospitalizaciones con 22 ingresos en Andalucía, 3 pacientes que pasan a UCI y hoy desafortunadamente un fallecimiento más por COVID-19 en la región andaluza. En cuanto a nuestra provincia, lo ven en el gráfico, descenso de los casos, hoy 34 contagios, 5 ingresos hospitalarios, un paciente ha ingresado en UCI y hoy ningún fallecimiento en nuestra provincia. Además, hoy viernes la tasa de incidencia en Almería capital, ojo, sigue aumentando y se sitúa en los 83,4 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, 5 puntos más que en la jornada de ayer jueves. El alcalde de Almería ha inaugurado el XXVII Congreso de la Sociedad Andaluza de Reumatología que reúne a más de 100 profesionales y especialistas. Ramón Fernández Pacheco ha agradecido la elección de Almería como sede para este encuentro que espera sirva para profundizar en los estudios y mejorar la vida de las personas afectadas. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha inaugurado en la Escuela Municipal de Música y Artes, en Má, el XXVII Congreso de la Sociedad Andaluza de Reumatología, que reúne en Almería a más de un centenar de profesionales y especialistas en reumatología. A todos ellos se ha dirigido el primer edil, que ha destacado la satisfacción de acoger en Almería este encuentro de tan alto nivel. El Ayuntamiento de Almería es un placer poder acompañar a la Sociedad Andaluza de Reumatología en este encuentro anual que este año celebran en nuestra ciudad. Y digo que estamos encantados por un doble motivo. Primero, porque de todos los actos, actividades que estamos retomando en esta nueva etapa post-COVID, sin duda, los encuentros médicos son los más especiales. Gracias a los profesionales sanitarios podemos celebrarlos. Gracias a los profesionales sanitarios estamos recobrando esos parámetros de normalidad que tanto anhelábamos. Por eso estamos encantados de acoger a tantos científicos, especialistas, que vienen a divulgar además sobre una de las especialidades que desgraciadamente más sufren en la sociedad actual, la reumatología, también de las que más avances, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, están sufriendo. En la inauguración de esta XXVII edición ha participado también la presidenta del comité organizador, Concepción Castillo, quien ha señalado la importancia de dar visibilidad a la reumatología. Que la gente conozca la reumatología, que entienda la importancia del reumatólogo, la necesidad que tenemos también de que aumente el número de reumatólogos en toda Andalucía, pero especialmente en Almería, por el ratio, por el número de habitantes de la provincia, necesitamos más reumatólogos para poder dar mayor calidad asistencial. El acto de apertura ha contado además con la presencia de la presidenta de la Sociedad Andaluza de Reumatología, Dolores Mendoza, que se ha mostrado encantada de celebrar este congreso en Almería. También el gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, que se ha mostrado orgulloso de la Unidad de Gestión Clínica de Reumatología. Y el responsable del Servicio de Planificación y Evaluación de Recursos de la Delegación de Salud, Tessifón Parrón, que ha puesto en valor la figura de los reumatólogos. La presidencia del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha aprovechado esta mañana una visita a la sede de Verdi Blanca y ha anunciado que el próximo día, 1 de diciembre, el Parlamento va a coger una exposición fotográfica que se llama Sentido a la Vida, que recoge medio centenar de fotografías de personas con distintas edades y discapacidades, recogiendo escenas de la vida de la cotidianidad y de la lucha por la inclusión e igualdad. El presidente de Verdi Blanca, Antonio Sánchez de Amo, ha destacado que es un honor que el Parlamento de Andalucía haya escogido a la Asociación Verdi Blanca para poder conmemorar este año 2021 el Día Internacional de la Discapacidad. La discapacidad es algo que me preocupa y que me ocupa, que ha sido uno de mis objetivos como presidenta del Parlamento de Andalucía, intentando que la casa de todos los andaluces sea justamente eso, la casa para todos los andaluces. En este sentido se han llevado a cabo muchas actuaciones, no solamente en la eliminación de barreras físicas, sino también eliminar barreras sensoriales, como hemos hecho la instalación de bucle magnético, ahora vamos a instalar toda la señalización del edificio, tanto el sistema braille como lectura fácil. Más de 40 fotografías son retratos realizados por Francisco Gónde que reflejan la idiosincrasia de nuestro colectivo, con una mirada absolutamente optimista, positiva, inclusiva y que podrán tener oportunidad todos los andaluces de verla en la casa magna de nuestra comunidad autónoma. La verdad es que para nosotros es un orgullo. Almería tiene una profunda tradición flamenca, de ahí que desde el consistorio almeriense hayan organizado numerosas actividades para conmemorar el Día Internacional del Flamenco y lo han hecho impulsando la figura de José Fernández Riccioli. El flamenco fue designado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO hace ahora 11 años. Fue un 16 de noviembre y desde entonces se celebra esta efeméride como el Día Mundial del Flamenco. Desde el Ayuntamiento de Almería han organizado unas jornadas que van desde el día 16 hasta el 19 de noviembre, donde nos convertiremos en el epicentro de la actividad flamenca y servirán para homenajear a José Fernández Campos Riccioli, con motivo del centenario de su nacimiento. Comenzarán con una actuación de los alumnos de la Escuela de Música a las cinco y media de la tarde en la EMMA el propio día 16. A continuación, a las siete de la tarde, en este mismo salón de actos del Museo de la Guitarra, habrá una mesa redonda cuyo tema es José Riccioli y su legado en Almería en la segunda mitad del siglo XX. Intervienen Luis Gásquez, músico y empresario musical, Juan Miguel González, constructor de guitarra, José Sorroche, cantador y Quina Jiménez, bailadora y primera directora del Conservatorio Profesional de Danza de Almería. Y modera a la mesa nuestro coordinador de la jornada e investigador también sobre el mundo de la guitarra flamenca, Norberto Torres. Desde el ayuntamiento venimos reivindicando desde hace tiempo la capitalidad de Almería y su provincia en el panorama andaluz del flamenco, que es tanto como decir en el panorama nacional y mundial. Y creo que debemos empezar a creernoslo, porque tenemos numerosos argumentos y de peso para ello. La diputación también se ha embarcado en este proyecto y está trabajando en un libro que será la biografía de Riccioli, que se presentará en tan solo un mes. No podríamos decir que no, porque el flamenco es algo donde la Diputación Provincial de Almería está haciendo un gran esfuerzo. Tenemos una serie de circuitos en la provincia de Almería de Flamenco. Hemos hecho varios documentales, dos donde Norberto ha formado parte de uno de ellos, en los cuales hemos puesto en valor el flamenco como patrimonio que lo ha hecho los almerienses, con los cantes del Levante, con los cantes de la mina, con esas tarantas magníficas, que son patrimonio almeriense. Unas jornadas que demostrarán por qué Almería se sitúa como una de las cunas del flamenco de España. A mediodía de hoy, el Instituto de Estudios almerienses ha entregado su escudo de honor a la periodista María José Granados y al ingeniero Ramón González, por su contribución a la cultura y a la ciencia de la provincia. Esta es la máxima distinción que otorga este organismo encargado de salvaguardar las tradiciones, historia y la cultura de Almería. Según ha explicado el presidente de la Diputación Provincial, Javier Olveriano García, María Rosa Granados ha sido una mujer pionera en su profesión. El periodismo y con una voz inconfundible ha ido narrando el devenir de la provincia almeriense. Por su parte, Ramón González, fundador de Romoniti, es el ejemplo de que con esfuerzo y superación se alcanza el éxito sin tener que renunciar, como no, a la tierra. Gracias. Como presidente de la Diputación Provincial, conceder el escudo de oro de este organismo tan importante de la provincia de Almería a dos personas que son referentes, que son modelo a seguir y que también son tarjetas de presentación para todo y cada uno de los almerienses. Yo hoy solo aquí represento al conjunto de la provincia de Almería, represento a esta institución. Vosotros, tanto Ramón como María Rosa, representáis a toda la provincia de Almería. Todo este potencial de Almería me tenía fascinada y cuando entré en la radio comencé a contar a los oyentes la vida que fluía alrededor. Hacía un programa, ha dicho Paco, Usos y Costumbres de Almería, destacando lo más interesante que teníamos en esta provincia, considerada casi siempre como la Cenicienta, definición que Percebal no quería ni oír. Organizó una tertulia con personajes que podían contar muchas cosas del siglo XX en esta ciudad y provincia. Manuel del Águila, Paco Medina, Percebal, Artero, entre otros, y enviaba crónicas a través de Radio Exterior de España. Este reconocimiento que llena absolutamente mi corazón. Muchísimas gracias a todos, pues soy muy consciente de lo que significa este reconocimiento y de lo que significa el IEA. El IEA es el precursor, el protector, el galante, es el cofre, cofre que guarda lo más importante de la tierra de Almería. La cultura, la gente de Almería, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, todo eso es el IEA, representa los valores de la gente y de la tierra de Almería. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com. Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva.